Hoy vine con la corbata de sus colores, porque, mire, coincidentemente, no me acabo de dar cuenta, es uno de los históricos del show de goles, es uno que viene a encender uno de los clásicos más apasionantes de nuestro fútbol. Señoras y señores, el otro que regresa, el último que regresa es este. Yo pienso que va a ser, sigue siendo una llave cerrada, que el Everton jugando como jugó, mostrando lo que tenemos los hombres, lo vamos a lograr y vamos a ascender, pero para eso quedan 90 minutos que va a ser a muerte. El señor Franco Cabelli, nuestro concertulo, Everton de Villa del Mar. Ascendimos, muchos de estos que me siguen molestando no me interesan, estamos en primera, llenamos collados, fuimos locales, grande Everton. Señoras y señores, regresa después de varios años a este panel, el señor Franco Cabelli. ¡Arrugó! 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 ¡Momento, momento, momento! A lo mejor hay que hacerlo con mayor... ¡Momento, momento! ¡Momento! ¡Momento! Hay que hacerlo quizá con mayor énfasis. Señoras y señores, hace su ingreso el señor Franco Tabelli. A ver, a ver, si me permiten, por favor, perdón A ver, perdón, 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 discúlpeme, discúlpeme No, 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 señoras y señores, tenemos una llamada telefónica hasta ahora Buenas noches, ¿quién está el teléfono? Muy buenas noches a todos Señor Taobeli Aquí estábamos, maestro, aquí estábamos viajando todavía Estuvimos en Rosa viendo un triunfo espectacular de las manos de Dobertoniano, Rakuza y Mario Sala Y qué bueno que canten y metan harta bulla porque papá va a volver, no todavía, no estén ansiosos Que a poquito ya vamos a estar ahí Discúlpeme, hay especulaciones, discúlpeme, hoy es un homenaje y viene con esta corbata, ahora hicieron porque no está presente Pero le quiero preguntar directamente, qué pasó en el camino, se juntó con el nuevo presidente, con Juan Pablo Salgado Se juntó acaso con Víctor Hugo Castañeda, cuál es la razón de su demora, estimado No, la verdad que está cerrado el paso para Chile Para Chile lo abren a cierta hora y alcanzamos a ajusto, aparte de eso hubo alube cerca de la frontera con Chile, desde Argentina Así que no pude pasar, salí súper temprano a las 9 de la mañana, llevo no sé cuántas horas y todavía no... Creo que me quedan media hora, 40 minutos para llegar al terminal recién Y hice todo lo posible, no se pudo, quise estar presente en la clasificación de Chile ayer Me gusta el fútbol, no tanto como el Everton, pero me gusta el fútbol, me gustan mis selecciones y ya estuve Muy bien, es la idea, usted apoyó Le pido disculpas a toda la gente, el Everton, primera vez Muchos dicen que arrugó, arrugó, pero yo nunca había faltado un solo programa al chuve de goles Ahora les pido disculpas, fueron cosas que han estado fuera de mi alcance Discúlpeme, fíjese que le quiero preguntar por sus sensaciones por este regreso Usted ya de hecho de manera oficial, usted está integrado a este programa y a este particular programa de la primera edición Su sensación, estimado señor Tabelli La sensación de volver, bueno, volvimos al sitial que nos corresponde En el fútbol profesional chileno de la primera edición, obviamente Ya no puedo decir que somos el último campeón de provincia Aprovecho a felicitar al contertulio Guachipato, bien merecido lo tienen Y contento, contento de jugar en la grande liga del fútbol chileno A empezar a posizar al Everton donde siempre ha estado Si, si, solo le quiero contar Solo le quiero contar Se fue a casar a Mendoza, se fue a casar a Mendoza, se fue a casar a Mendoza Muchas gracias por la amistad, muchas gracias por el cariño Imagino que lleva la voz cantante así, el loquito de su nino Pero bueno, lo echa de Mendoza Oiga, pero permítame decir una cosa Fíjese que mientras usted habla, hay un hombre que aquí está bostezando Que lo escucha usted de manera indiferente Y que por aquí ha comandado la batuta del son de la B Que mi estimado y queridísimo Raúl Pérez, nuestro contertulio de Wonders ¿Usted qué le quiere decir a nuestro contertulio de Wonders? Ya que vamos a tener nuevamente el gran clásico de la quinta región en primera ¿Me echa de Mendoza? No, el setup se tapa simplemente, ¿Usted lucha de menos? ¿Quién está hablando? Franco Tabelli contra el tulo de Everton No, en realidad no, no lo ubico No lo ubico No lo ubica, señor Tabelli Ah, que terrible, no va a poder dormir hoy día Pero... Oye, en todo caso este señor es chileno Porque un fin de semana y se le pegó el acento Está hablando de como Argentina Vine a ver a la selección chilena Vine, viste que yo soy, soy hibertroniano, yo soy postero Pero habla como hombre, chico Me vayas a enseñar vos seguramente ¡Oh, ya, ya, pues no, ya! ¡Basta! Les pido respeto, les pido respeto Que nos señalamos netamente a los futbolísticos ¡Li, li, li, tranquilo que ya voy! ¡A vos, ya vení! Tabelli, permítame preguntarle una cosa bien puntual Permítame, señor Pará, no sé una cosa bien puntual ¿Usted siente que con su regreso se reactiva uno de los clásicos más candentes del fútbol chileno? Claro, o sea, más que con mi regreso, el regreso del Gigante Provincia Volvimos a ganarles como siempre Los últimos años lamentablemente no se ha dado No se ha dado, pero si vemos un fatal rendimiento histórico El que llega a la batuta de Alberto, digan lo que digan Avísale al Gigante Provincia Yo no estoy ahí, no estoy en el set como para defenderme Estoy desde un celular Oye, Gigante Provincia Ahí está reflejando más o menos lo que es el caballero Oye, Gigante Provincia Gigante Provincia, mientras andabas paseando allá en Mendoza Tu equipo estaba jugando con Colo Colo de local en Sausalito Estabas jugando de visita porque no tenías ni gente como siempre Rata Oigan, 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 oigan El chavo de la madrugada a Mendoza Ese tipo, ese tipo Creo que estoy preocupado a mi tineraria Yo les pido Les pido Les pido que tengamos un margen de respeto Les propongo dejar hasta acá esta discusión Yo creo que Franco Tavale tiene que estar acá Y va a poder hacerlo y defenderse como corresponde Cara a cara Bienvenido al show de goles de la primera A, querido Franco ¿Perdón? Bienvenido al show de goles de la primera A Muchas gracias, Eugenio Saludos a todos Que estén bien Y nos vemos el próximo lunes Bueno, lo esperamos Franco Tavale con nosotros Nuestro contratulo de Everton de Villa del Mar Que reaparece, regresa